¡Hallo! Una vez más... Bienvenidos a la guitarra virtual y hoy os voy a explicar sobre la ciencia del guitarra. Ahí tenemos los primeros intervalos que nos tenemos que saber para tocar con dos cuerdas a la vez, o ya sea alternando. Vamos, nuestros amigos los intervalos nos ayudan siempre para aprender y para comprender mejor la guitarra. A ver, vamos a empezar con el primer intervalo que os voy a enseñar, ¿vale? Es muy sencillo. Simplemente es la quinta, la quinta justa, ya sabéis, los que tocamos la eléctrica ya sabemos que es una quinta justa, siempre está saltándonos un traste, vamos a ver, un tono para adelante y en la cuerda siguiente, ahí tendríamos la quinta de Fa por ejemplo. Tónica es Fa y la quinta es Do si contamos en la escala tenemos Fa, Sol, La, Si y Do nos da cinco y esto es la razón de porque se llama quinta, ¿vale? Esto, vamos a formar las quintas de todo el mástil, ¿vale? Utilizando el método de el guitar que es tocar sólo dos cuerdas así que las primeras, la primera quinta tenemos quinta de Mi ¿vale? Paso gráfica, siguiente quinta de Fa siguiente quinta de Sol siguiente quinta de La en el número cinco, ¿vale? Luego tenemos en el siete la rara que sería la quinta de Si, que en este caso tendríamos que hacer una quinta disminuida que tenemos Si y Fa la siguiente sería Do y Re que sería la quinta de Do y la siguiente sería Re y La, que sería la quinta de Re ¿vale? así que vamos a tocarlas todas seguidas a la de tres una, dos, tres tres cuatro dos, tres, cuatro las topo a tiempo de redonda, ¿vale? cuando llegamos aquí ojito ojete aquí siguiente y ahí tenemos con las dos primeras cuerdas la siguiente combinación sería en la cuerda quinta y en la cuerda cuarta vamos a ello, a ver la primera quinta que nos encontramos es la quinta de La la siguiente quinta es la de Si entonces vamos a hacerla con Fa ahí tenemos la quinta este es en realidad el tritono o quinta disminuida, ¿vale? después de eso tenemos quinta de Do en el número tres ahí, número cinco la tónica, número siete la tónica que sería Mi número ocho ahí tenemos la quinta de Fa y número diez que tendríamos la quinta de Sol, ¿vale? y hasta ahí, hasta el número doce tenemos esas dos combinaciones ahora vamos a la tercera combinación que tendríamos esto quinta de Re primero después tendríamos quinta de Mi dos, cuatro, ¿vale? dos, cuatro, ¿vale? luego tendríamos el número la quinta de Fa que sería tres y cinco Sol que sería cinco y siete la siguiente combinación sería siete y nueve que sería La y luego iríamos al Si atentos aquí que sería nueve y diez en las cuerdas de Re y de Sol y luego tendríamos las dos las dos últimas notas que sería la quinta de Do que tendríamos el diez y doce, ¿vale? ahora podemos tocar las siguientes dos cuerdas vamos a ello, espero no ir muy rápido recordad que podéis parar el vídeo para intentar seguirlo si no veis bien el tabular no os da tiempo, ¿vale? pero la siguiente combinación tendríamos la quinta de Sol que sería cero y tres ojete que ahora se abre uno más recordad que estas dos cuerdas se afinan distinto así que la quinta de La sería dos y cinco luego iríamos a esta quinta que sería la quinta de Si que tendríamos que hacer número cuatro y número seis abajo o sea, Si y Fa después de esto tendríamos quinta de Do que sería cinco y ocho hacia delante, siete y diez que tendríamos la quinta de Re y luego tendríamos la quinta de en este caso la quinta de Mi uy, casi me cuelo después podemos hacer esta que sería la quinta de Fa ¿vale? que sería diez y trece aquí ya nos toca meternos en el trece traste, ¿vale? las siguientes en la siguiente cuerda nos encontraremos primero con la quinta absurda esta de Si así que tenemos cero y uno Si y Fa después tenemos Do y Sol aquí tenemos la siguiente quinta que es la quinta de Re la quinta de Mi la quinta de Fa la quinta de Sol y la quinta de La y ya nos hemos hecho todo el mástir con las quintas así que vamos a intentar hacer esto con las cuartas ¿vale? y fijémonos también en donde nos encontramos esa cuarta aumentada en este caso que es la que va a alterar el sonido y tenemos las dos primeras notas seríamos estemos haciendo Mi y La el vecino de abajo ¿vale? recordad las siguientes dos notas serían Fa y Si ahí viene la... el tritono de nuevo ¿vale? luego hacemos tres y tres que tendríamos la nota de arriba es Sol y abajo es Do la siguiente es 5 y 5 7, 7 es así sucesivamente 8, 8 10, 10 12, 12 ¿vale? y ahí tenemos las cuartas nos hemos dado cuenta que la segunda cuarta teníamos la primera cuarta la segunda sería la segunda es la rara porque es la que empieza en Fa así que siempre nos encontremos un Fa y estemos haciendo cuartas recordad que tenemos que mover esa notita de abajo para delante un traste vale vamos a las siguientes que tenemos las dos notas al aire luego tendríamos 2, 2 3, 3 5, 5 7, 7 ojo que llegamos al Fa ahí tenemos el 8, 9 10, 10 y 12, 12 vale en la siguiente cuerda tendríamos lo mismo las dos al aire primero 2, 2 después aquí iríamos al 3, 4 que tendríamos nuestra nuestra cuarta favorita después tenemos el 5, 5 luego 7, 7 9, 9 10, 10 y 12, 12 vale recordad que estamos en tonalidad de Do mayor sin ningún sostenido recordad a las siguientes notas que tendríamos como tenemos que tocarlo distinto en este caso tenemos 0 y 1 para hacer la primera cuarta vale que sería en este caso me gusta llamarla la cuarta de Do la siguiente sería 2, 3 ahí tendríamos 4 y 5 disculpad repito sería 0, 1 2, 3 4, 5 5, 6 7, 8 y luego iría aquí tendríamos el 9, 10 y aquí vendría la rara que sería 10 y 12 vale esta sería la última de estas dos cuerdas que estaríamos haciendo Sol y Si vale recordad que vamos de 2 en 2 y las dos últimas ya y finalizando tenemos la cuarta justa primero la de Mi luego tenemos 1, 1 3, 3 5, 5 6, 7 para hacer la de la de Si luego tenemos la de Do que sería 8, 8 10, 10 para la de Re la cuarta de Re y última dos notas serían Si y Mi y ahí tendríamos todo el mástil con quintas y con cuartas espero que os haya gustado el vídeo intentar tocar esto todo seguido tal cual lo hemos tocado combinarlas unas con otras jugar con ellas porque son muy interesantes y os estáis enseñando a visualizar todo el mástil y aprenderos las notas es muy importante saber cómo se llama cada una de las notas para que así luego no tengamos problemas en leer partituras o en sacar canciones bueno me despido de vosotros espero que no haya sido mucho taladro para vosotros intentar tocar esto y muchas gracias por ver el vídeo hasta luego no 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 do no fría y Gracias por ver el video.